Buenas tardes amigas y amigos que nos ven por este nuevo sistema que ya nos estamos acostumbrando y que parece que ha llegado para quedarse. Tenemos el placer, porque no podemos decirlo de otra manera, de inaugurar este programa que se llama Desde la Biblioteca, inaugurarlo de la manera más brillante que podíamos. Y nada menos que con un escritor, que aunque bien nació en Rancagua, tenemos que cobrarlo como nuestro, que es Turo Mendoza Averio, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, Real Concepción, Estado de Región, lo de todo él, y miembro de la Academia Chilena de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua. Fundador del Centro Cultural Fernando González Uriza, poeta de Burles, que hizo un pama, dio libros, hizo clases, y que ha llegado a un derrotero y una vida muy parecida a la de nuestro invitado, que también ha sido académico, también poeta, también tallerista, y un escritor prolífico, además de ser una gran persona y un muy buen amigo, y que nuevamente lo tenemos acá en el Centro Cultural de Hualpen, donde ya nos había visitado, y específicamente en la Biblioteca Pública Municipal. Es un orgullo tenerlo aquí con nosotros, don Túlio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El diálogo ha sido siempre una cosa que me ha interesado mucho, así que estos programas sirven para intercambiar ideas y para conversar, que fíjate tú que la tercera definición de lo que da la Academia para el significado de conversar es vivir y estar en el otro, cosa que se ha perdido, porque ahora hacemos un intercambio de opiniones y de información más que nada. Entonces, ¿qué mejor que vivir y compartir en el otro nuestra opinión y nuestros sentimientos? En estos tiempos difíciles donde se nos van los públicos, pero llegan las audiencias. Nos acompaña también, también de la casa, Andrés Esunoso Suchet, poeta, tallerista, a cargo de los talleres virtuales y talleres presidenciales, que se realizan desde el Centro Cultural y la Biblioteca Municipal de Hualpén. Es una persona extrañable, querida, joven, y que ha hecho de la poesía un quehacer, que lo ha ido como un vaivén por los diferentes sectores, calles, recovecos de la comuna de Hualpén, donde es reconocido, donde es respetado y donde es muy querido Andrés. Andrés nos acompañará durante estos ciclos de la Biblioteca, desde las conversaciones de la Biblioteca, o desde la Biblioteca, como se llama nuestro programa. Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricio. Buenas tardes, Tulio. Para mí es un placer estar con Tulio, sin duda. Ahí ya voy a contar algunas cositas, algunas diferencias que me he podido compartir con él. Pero también quería presentar a ti, Patricio, que está aquí todos los días en la Biblioteca y que la idea justamente de este espacio es que las personas puedan reconocer la Biblioteca como parte de su vida y que tengan también la confianza de venir, de estar acá y de aprender un poquito del ambiente que se puede vivir en un espacio como este lleno de libros. Porque si algo caracteriza a un poeta es que su vida está en torno a los libros. Y desde ahí quería partir, Tulio, ¿qué libros tan marcados tiene tu vida? Mira, primero me gustaría contarte que en mi pieza yo tenía un estante con libros y ahora tengo una cama dentro de la Biblioteca. Bueno, porque se me fue poblando la pieza, entonces tengo el libro por todas partes. Bueno, hace poco me preguntaban ahí en el programa El Pastel de Zanahoria, que hace mi amiga, creo que se llama así, sobre cuál era el libro que me había marcado. Y yo le dije que el primer libro que me había marcado es que había leído más el libro El Extranjero, de Albert Camino. Y que yo le decía que era mejor decir que era el extraño, porque el extranjero puede ser como que es de otro país, pero aquí él era un extraño frente al mundo y frente a sí mismo. Entonces el libro fue el que me marcó, porque lo leí primero en francés, en mi segunda lengua, y entonces tengo acceso a poder leerlo directamente, los poetas franceses, etc. Así que ese libro me marcó mucho porque me hizo entender un poco que uno no tiene que aceptar en la vida las cosas absurdas. Ahí todo lo que le pasa al personaje principal, a Merzó, que si uno traduce un poco ese nombre, creo que es como Merz, que es morir, y Zó es como medio tonto. Entonces que muera un tonto, una cosa así, él ha perdido, increíble. Y da la gana de meterse y moverlo al personaje principal. Entonces esa es la idea de que uno no tiene que aceptar las cosas así como así nomás, y hay que luchar por derribar el absurdo de la existencia. Esa es un poco la idea. Bueno, estamos hablando de Albert Camino, ¿cierto?, que en ese libro específico que había mucho comparto de la mente con lo que ha dicho, y no se me haya ocurrido esa muerte, en realidad debería ser extraño. Si uno ve el ambiente físico y psicológico que se describe, es para, más bien, la llegadora extraña. Y de alguna manera pertenecía ahí, pero no pertenecía ahí. Y además que la vida de él misma es absurda porque, bueno, mata a un árabe que no sabe por qué lo mata, y al final lo condenan a la muerte, no por haber matado al árabe, sino por haber hecho una serie de cosas que estaban malvistas, que no pueden ser como tomar café, cuando murió su madre, ha enfermado, ha venido a nadar después con la María Cardona, la amante que tenía, etc. Entonces todo es absurdo en un momento. Y Andrés nos dijo que él iba a recurrir a alguna incidencia, me parece que eso le cuesta sabor y junta un poco al tema. Yo voy a partir con una incidencia. Estamos en Bogodía, es su cumpleaños. Ah, sí, bueno. Sí, 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 el 24 de agosto. Exacto. Yo como me gusta hacer correspondencia y ligar cosas, el 24 de agosto nació también Jorge Luis Borges. El 24 es del año 57, que es mi fecha de nacimiento, nació, o sea, obtuvo el premio Nobel Albert Camus. Entonces me gusta hacer esas cosas. Dos mil menos, sí. Y también, alguien que a lo mejor ustedes no conocen, nació el 24 de agosto, Léon Ferré, un gran poeta, cantante, músico, anarquista, francés, en mayo del 68 y todo eso. Oye, nada más de ese libro de Albert Camus, dentro de la poesía, ¿hay algún libro iniciático en tu camino? Bueno, mira, como uno estaba en Rancagua, yo creía que Rancagua era el centro del universo, por supuesto, entonces ahí me marcó, por supuesto, Oscar Castro, sonido, ¿verdad? Entonces uno como ahí lo que escuchaba era Oscar Castro. Yo me encontraba a vivir en cada rosa, en cada... ¿Se acuerdan las canciones de la musicalizadora de La Dancilia, otro gran rancaguino? Y entonces marcó mucho eso. Pero además yo escuchaba los poemas de Neruda, los vinilos que yo compré así por azar, y entonces me había hecho pichos, lo escuchaba mil veces, no tenía idea de lo que estaba escuchando, porque tenía un día de 11, 12 años, pero se metió a ese son sonete en irudiano. Y por supuesto, Gabriela Mistral, que eran los poetas que estaban dando vueltas. En Rancagua, imagínate, estuve uno... Había un grupo literario de Rancagua, que estaba el grupo literario de Los Inútiles también, a lo cual formó parte Oscar Castro, Raúl González Lavé, que yo de chico tuve conocer, no a Oscar Castro, sino a Raúl González Lavé, que fue un odontólogo que era muy amigo de Oscar Castro, que hizo una biografía. Y yo de chico miraba a toda esta gente como grande, ¿verdad? Entonces, ellos me marcaron en un principio. A la altura de esto podría decir que no fue un inicio muy pobre, pero tampoco fue un inicio muy extraordinario. Ahora los alumnos, la gente tiene mucho más acceso a poder familiarizarse en los talleres. Uno llega y le indica inmediatamente el francés, el italiano, qué sé yo, y con las traducciones, etcétera, etcétera. Pero eso fue lo que me marcaron en los principios. Yo tenía 15 años, cuando me acuerdo que Tulio, en un gesto de mucha humildad, se juntó conmigo a revisar mis textos. Y creo que eso fue, sin duda, un gran inicio. Es como un impulso de decir, oye, ser poeta, no es una cosa de locos. Ser poeta es un oficio digno. Es un oficio tremendo. Y llevar ese oficio con la prestancia y con la dignidad que tú le has enfrentado toda tu vida, es una gran maestría que inspira. En lo personal te puedo decir que me inspiraste y te lo agradezco. Así como tú hablas de estas poetas, también, al menos en lo personal puedo decir que ha sido también parte de esa inspiración. Y lo digo en términos personales, pero sé que no soy solo el único. Porque, al menos aquí en los alrededores de nuestra región, tu trabajo muy reconocido. ¿Y cómo ha sido vivir con ese reconocimiento? Bueno, a mí no, como que no, no lo siento yo de... No es que sea humilde tampoco, sino que yo hago lo que tengo que hacer. Entonces, para mí es como algo natural. Es como algo natural, no hay algo importado. Porque, bueno, yo vivo poesía a las 24 horas del día, tendiendo por ser poeta como tener una mirada diferente frente al mundo, una visión distinta. Y por eso que muchas veces dicen que el poeta es como un ser extraño. Algunos dicen que es medio loco, medio bueno, o sea, hay diferentes tipos de poeta también. Claro. Entonces, bueno, yo siempre pienso en Octavio Paz, que nos dice que la poesía es la otra voz. O sea, ponerse el margen para poder decir lo que uno tiene que decir. Y siempre pienso que el discurso poético está por sobre todos los demás discursos, porque la lengua misma es un sistema poético. Entonces, como todos, no podemos dejar de hablar y vivimos en la lengua y no podemos salir de ella. Eso es muy interesante lo que dice Derrida, que uno no puede salir del texto. O sea, uno es texto y no puede salir de él. Incluso cuando uno señala, pero uno se te hago así, y no estoy diciendo que aquí hay un libro, estoy haciendo el texto y no puedo salir de él, es la lengua. Pensamos en lenguaje. Pensamos en, claro, nuestro sistema es la lengua y no podemos salir de él. Así que me parece que trabajar con eso y meterse en la lengua y dialogar con ella, y a veces la lengua lo supera uno, otras veces la lengua lo falta, etc. Es una cosa muy interesante. Son ejercicios del decir, como digo yo. Yo creo que a medida que iba respondiendo, yo miraba al descaso público que tenemos, tenemos audientes, pero no público, y con la admiración que lo escuchaban porque él habla poesía, ¿no es cierto? Habla poéticamente, si es. Mario, nuestro colega, tenía que haber seguido esa rata, pero ya vio. Quien te entusiasma. Y eso entusiasma, entusiasma escuchar a tu mandosa. Entusiasma a pesar de que no reconoce ningún sello de humildad ni nada, yo creo que es el sello de que lo nombra nomás. Y que se agradece, por ejemplo, la gran importancia que le ha dado, más allá de su cargo de presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, aquí en la región. Desde antes, diría yo, ha privilegiado la escritura, la poesía, la novelística, los cuentos de los escritores de la región. O sea, no es casualidad, Fernando González Ulises se llama el centro. Claro que no. Bueno, y lo otro también es que uno se debe también a la tradición, se debe también a la de la gente. O sea, yo empecé también sin saber absolutamente nada. Y ahora que sé algo, me doy cuenta que sé menos. Entonces, hay que venir compartiendo todo un diálogo. La poesía sirve para eso. Como dice nuestro querido Omar Lara, ¿para qué sirve la poesía si no es para encontrarla? Es una pregunta que sea si se responde a sí mismo. ¿Para qué sirve la poesía para encontrarla? Sí. Vamos a hablar de Omar Lara también, sobre todo porque don Turco Mendoza tuvo una relación muy hermosa, muy hermosa. Sobre todo en esa última llamada que se hizo, el mensaje para las personas en Chile, que me parece sumamente importante. Pero antes quiso decirle que, sabiendo que estaba aquí, le ha mandado saludos y cariños a las personas más visibles. ¿De el damas o moya, Cataná? No, damas. Damoka. Damoka, que está muy bien. Le dijo que gana de haberlo ido a ver al gran amigo y abrazarlo. Damoka, un poeta, escritor, ¿cómo se dice? Música. Músico, compositor y poeta. Así se define en tu tarjeta que nos dice. Es escrito ahí, meto. Perteneció a los talleres literarios que cuando estaba, eh… ¿La verdad? Ahí llegó al pelo. Estuvo aquí, conoció personalmente a la gran escritora de Jaipus. Sí, mi amiga Llegana, Godoy, Godoy. Yo estaba en ese tiempo, en la Municipalidad del Cebuano, fue un día y ahí lo conocí y ahí lo quería. Lo quise y lo quiero. Estaba con su inseparable amigo don Miguel Vera, el padre de cáncer, que participaba con nosotros. Ya había estado aquí, por supuesto. Por supuesto que sí. Y luchó incansablemente yendo a la oficina. Yo trabajé a la sextana en ese tiempo hasta que logró que el cuarto sector de higuera se llamara ese sector. Sí. Con el nombre… Sí. Tuvimos esa elaboración de un monolito que hay también en una calle, en una plaza chica. Pero toda esa plaza… Sí. Toda esa plaza se llamaba… Y esto fue el impulso de… Entiende la Plaza de la Cultura para su casa. Pero también… Perdón, porque he tenido un ensayo, que ya lo tengo casi terminado, sobre la obra de Diana Godoy, en su poesía y todo. Así que pronto vamos a tratar de sacar ese libro. Y el otro día sobre todo, ya vamos a ver, porque encontramos un libro de los Jaipus del primer que hizo. Y después ya hacía todo a mano, tenía una pequeña imprenta de grupos móviles ahí, le echaba hasta el tranco para que se secara la tinta. Sí. Claramente ese libro no está en la biblioteca, sino que está en el archivo patrimonial, que guardaron su luz verde, se llamaba su editorial. Así es. Y, ¿quién más le dejó? Saludos ayer, cariñosos, abrazos, besos, y dijo a mi gran amiga, poetisa, poeta… Lilia Mancina. Lilia Mancina. Ah, la niña. Claro, la niña. ¿No supongo? Lilia, claro. Tenía mucho, mucho tiempo. Quería venir hoy día, yo me negué aquí. No, no, no. Oye, Tulio, es interesante, ¿no? Esto que planteábamos de que de alguna manera el oficio del poeta muchas veces se menosprecia, pero muchas veces se aprecia de gran forma. Entonces, voy por ahí. ¿Cómo ha sido vivir esta vida de poeta desde las luces y las sombras? Claro, bueno, aquí podría ser que pase como un poco egoísta lo que voy a decir, pero que yo creo que yo escribo y que yo hago lo que hago primero para mí mismo, para poder ser yo mismo lo que soy y en la medida en que uno es lo que es, puede proyectarse hacia los demás. Pero nunca he escrito pensando en que… del reconocimiento, el premio, ese tipo de cosas, sino que yo escribo porque no tengo otras cosas que hacer que escribir. Es como lo… y a pesar de que no fue lo primero que se me dio, porque a mí se me dio primero la música, se me dio primero la música, el cine, se me dieron esas cosas primero y después vino la parte de la escritura. Pero bien de la mano también. Claro, por supuesto, el arte me todo de la mano, así que… Y todo se me llegó por casualidad, o no sé si por casualidad, porque en la casa mía no había gente que cultivara muchas cosas de cultura, no se leía ese tipo de cosas. Mi papá me heredó el tango, que era tangómano, es tangómano, así que ahí me metieron las letras de tango, de Azola, de Ollenecham… Hay poesía… Hubo la poesía de los poetas del tango, los cátulos Castillo, José María Pontus, hubo una pila de Homero Espósito, hay una serie… Y mi mamá, por otra parte, yo también eso del flamenco español, porque mi mamá cantaba cuando niño, el flamenco que es muy decantejondo, ¿verdad? Sí. Y yo pienso que por ahí vino esa cosa del interés que tenía yo en la poesía, porque ¿de dónde uno es poeta?, se pregunta, ¿cuándo comenzó a ser poeta? Por ahí dicen que se nace poeta, ¿no? Claro. Pero, bueno, no sabemos cómo eso, no sé si ya se habrá descubierto el genoma… Puede ser un genio ahí. Lo malo de eso es que después se pueden manipular, entonces la idea es que mejor que no se sepa, si no se nace o se nace, yo creo que las dos cosas. Seguimos aprovechándolo y tenemos que decirlo, porque sabemos perfectamente que Julio Mendoza es ocupadísimo, pero igual se ha dado, y eso lo agradecemos, el tiempo para la conversación, espero que sea grata hasta ahora. Y no puedo dejar de oír de su propia voz alguna de sus poesías, y también lo invitamos a escuchar, que hay alguna de sus obras. Perfecto. Mira, voy a leer de este libro que se llama El laurel y la ceniza, como el arco de la vida, el laurel y la ceniza, voy a leer un poema que me gusta mucho que se llama Erizo de mar. Siempre me han gustado las cosas que a la gente que realmente no le gusten. Por ejemplo, nosotros cuando chico íbamos a la playa, mientras mi familia se quedaba todo en la arena, el sol y todo, yo partía para las rocas. Allá, en otro lado, se quedaba napas, se quedaba jaiba, peje saco, ese era mi mundo. Nada, cuando se quedaba con las bolsillas, que se llamaba con las bolsillas, el veterinario. Bueno, siempre me gustó leer eso de mar, porque es como lo considero como elegante, y al caminar, al caminar muy despacio, y las pudo para cada una, para diferentes lados. O sea, yo dije, hay que poetizar la historia de la visionaria, y me pongo a estudiar la historia de mar, y descubrí que Aristóteles lo describió por dentro del mecanismo y todo. Justamente en la parte de dentro del erizo, se llama la linterna de Aristóteles. Entonces dice, erizo de mar. El erizo de mar avanzaba por la superficie de la roca. Sus púas eran la perfección de un movimiento genéticamente coordinado. Relucía en su elegante lentitud, en su pereza de siglos. Era un erizo negro, no comestible. En la parte inferior de esta belleza, hay una boca llamada linterna de Aristóteles. El filósofo la describió. Tiene cinco vorazas dientes de carbonato de calcio, que raspan y despedazan, y crecen en forma continua, para compensar el desgaste que sufre. El amor es un erizo de mar. Y este otro, que se llama a lo Pollock, me dijiste que tiene que ver un poco con deficiencia también a la otra arte, que es la pintura y tal. En este caso, para Pollock, cierto, el Action Pain, que es este arte de tirar la pintura hace los dientes. Pero que descubrí hace unos días atrás, a través de una feminista que es profesora de arte, que en realidad Pollock no era el inventor de esto, sino que una mujer lo inventó y fue silenciada en su momento por un crítico que había en la época y que benefició a Pollock, y no a esta mujer. No recuerdo el nombre de esta mujer. Pero tú ves la obra de esta mujer y se adelantó antes que Pollock ha hecho un pereza. Nos vamos a comprometerme la otra semana. A lo Pollock me dijiste. A lo Kandinsky te repliqué. A lo Tamara de Lémpica agregaste. A lo Giorgio Gross contesté. A lo Matisse insinuaste. A lo Gauguin aventuré. A lo Toulouse-Lautrec respondiste. A lo Magritte surrealicé. A lo Roberto Mata disparaste. A lo Picaria verbalicé. A lo Chagall suspendiste. A lo Picasso te cubicé. A lo Fidacano accidentaste. A lo Remedios bárbaro pedalicé. A lo Cucuzai como la ola espeté. A lo Rufino Tamayo muralizaste. A lo Botero te engordé. Es muy lindo, pienso yo, dentro de la acción de la poesía es dejar pequeñas pistas. ¿Cierto? Como una pistita por si alguien la toma. ¿Quiénes son estos nombres? Claro. Y va a ir buscando uno y otro y va a agarrar un gran punto de literario. La poesía es una poesía culturalista. Es decir, es una poesía que se debe a la tradición y a la relación con las artes, con la cultura, con todo lo que ha hecho. Y que no es una cosa de saber enciclopédico como para que la gente diga que sabe de la gente persona, porque yo no tengo idea de ser un poco. Sino que yo lo veo como el sentido erótico, porque mi poesía parte del sentido erótico de la existencia. Y que no es solamente lo sexual, sino que es la pulsión divina que te hace vivir. ¿Entiendes? Entonces, me hace vivir la cultura también. Conocer a los cantores, conocer a los músicos, escuchar a los polinistas, ver cómo pintan. Entonces, todo eso es para mí la pulsión erótica de la existencia. Por eso es que a partir de esa pulsión, es pulsión a la poesía. Bueno, el primer libro que yo conocí, Tulio, fue este, de Tu Hermosa Materia. Tu Hermosa Materia. El primer libro que conocí... Es un clásico. Es un clásico, ojalá. No, no lo es. Es un libro que yo he conocido. Sí. Tu Hermosa Materia, bueno, es el universo de Luis Hernú, de Tu Hermosa Materia, que es el cuerpo. Claro, a eso también. Este libro habla y tiene ese origen, esas raíces desde lo erótico del que hablás. Por eso que me remonté inmediatamente. Y aquí hay un poema que lo encuentro muy lindo, que se llama Labios. Ah, es un poema larguísimo. Larguísimo. Cuando se repite como 120 es la palabra labios. Pero voy a leer los primeros seis versos. Labios de pulpa roja, labios de pulpa negra, labios que tocan, labios que besan, labios que dicen que sí, labios que dicen que no. Que dicen sí, labios que dicen no. Se va a agregar que es muy queja. Labios que dicen sí. Y fíjense, ¿qué es lo que sale por labios que dicen que sí o labios que dicen que no? Entonces uno dice, labios que dicen sí, labios que dicen no, porque es el discurso directo. Exactamente. Se está diciendo lo que dice. Matemática lingüística. Que dicen que sí, ese es el discurso indirecto. Entonces, lo mejor lo otro. Ahí discutir la cosa es. Tomando el cuento. Digámosle que vamos a escuchar algo de lo último. Sí, lo último de lo último escrito. Primicia. Primicia, escrito antes noche. Son 45 fragmentos breves que son en poemas en prosa. Claro que el poemas en prosa, bueno hay todo un trabajo para el taller, la prosa poética, el poemas en prosa. Quiero que desde Baudelaire nuevamente se comienza ya a sentir la licencia de este problema en prosa. Y entonces voy a leer dos fragmentos cortos. La ausencia se llena de presencia. Un silencio que abre la boca y moja sus labios de puro gusto por el filo de las horas que transcurre la noche adentro. Adelante sus pasos sin que nadie se dé cuenta, pero ya la noche le alunda las huellas. La sombra aparece atrasada entre la confusión de las horas. Hay un guardián a la entrada de la nube y la nube es una puerta de agua. Tendrá que llover entonces y la llave ha de ser de agua y la cerradura de nube. Así es esto que se descontrola y nos sumerge en la sombra. Alguien adelanta sus pasos y la evidencia se hace presente. Estás aquí como un sello roto, como una rama que sacude la insistencia del invierno. Y el último, el fragmento 5. Allí está la nieve, acá la niña. Allá el frío, aquí la mirada. Lo cierto es el invierno que acaba de abrir los ojos. Y ella tiembla de miedo, sola, atrapada en la locura. Su lengua de escarcha no alcanza a decir palabra. Todo yace casi congelado, menos su pensamiento, a pesar de las agujas que lo afligen. Quiere decir algo, pero allí está la nieve que la cubre y el temblor imaginario que la muestra a la luz viva. Sólo la mirada nos adentra en la gruta de sus ansias, en su niña de ángel y en sus dedos de alas. Muchas gracias. Debo decirle que hemos recorrido fragmentos en la zona de la vida. No sé, es porque esperamos, esperamos también que nos va a acompañar en alguna oportunidad. Cuando ya vamos a estar con más públicos, que creo que son merecedores, de escuchar a los mejores personas, a los grandes pobres que nos sentimos tan orgullosos de llegar acá. Yo siempre le impuesta a la biblioteca, ¿no? No. Lo sabemos, yo creo que lo agradecemos. Pero antes de terminar, solo tenemos dos breves actividades que hacer con usted. Una es que le vamos a pedir que firme como socio de la Biblioteca Municipal de Guantel. Y que nos firme el libro de visita que usted va a presentar a las grandes personalidades que nos acompañan. Muchas, muchas gracias. Así que, permiso, yo voy a... Por otro lado, un segundo, creo que es importante a la gente que nos vea desde la biblioteca. Estamos, de alguna u otra manera, llevando este espacio hacia afuera por los medios digitales. Y que vengan a la biblioteca a buscar los libros de Tulio, porque Tulio trajo una colección completa de su trabajo. Y creo que vale la pena venir, tomarse una tarde con un buen cafecito y leer la literatura de Tulio. Porque no solamente el placer de leer, sino que sin duda vamos a aprender mucho leyendo. Así que, les quería dejar la invitación de venir a la biblioteca. Estamos aquí en Nueva Casa, en el Centro Cultural de Guantel. Antes estábamos al lado del Centro Comunitario, pero en esta nueva sede se vienen nuevas cosas, como por ejemplo este espacio, donde vamos a llevar semana a semana a un agente cultural, poeta, escritor u de otras disciplinas con el tiempo. Así que, yo en lo personal quería dar las gracias a la gente que nos ve, y que ojalá puedan ayudarnos a compartir también este contenido para extender el conocimiento de la literatura hacia más personas. Y que mejor, querido Andrés, que va al tiempo de un gran amigo de la casa, y un gran amigo de yo también, amigo Juan, un gran poeta, un gran poeta, un gran poeta, a quien le pedimos, a quien nos acompañe, un gran placer. Gracias. Gracias. Vamos a hacerla. Buenísimo. Gracias. 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 eden싶os. Gracias.